TVE es dedicada a generar programas con contenidos culturales y entretenimiento, esportes y noticias locales. Nos dedicamos básicamente a la generación de contenido informativo, tanto de deportes como de noticias en general. Básicamente toda la producción, desde la captura hasta la emisión, la hacemos con productos de Avid. Como gestor de contenidos nos dedicamos al control de calidad de toda la producción de noticias. Maestro Designer está en la cabeza del proceso. Con Maestro Designer hacemos los dos programas deportivos y el programa musical. Y con ella se implementan clasificaciones, resultados, toda la rotulación de personajes, subtitulaciones. Con la incorporación de las nuevas tituladoras, de los nuevos generadores en tiempo real de Maestro de Rótulos, de Gráficos, hemos avanzado muchísimo porque hasta el momento teníamos severas limitaciones con la forma de poner los gráficos en emisión a día de hoy. Es una máquina que trabaja en HD real, cosa que antes no lo hacíamos. Y el atractivo que tiene también para el televidente y el público en general es que son rótulos muy dinámicos. O sea, el límite lo marca la imaginación del diseñador gráfico. Ya te digo, el reto del día a día, o sea, es buscarle un punto más a Avid Maestro. El departamento gráfico ha visto su creatividad mejorar con todas estas herramientas presentadas por Avid. Los espectadores pueden ver gráficos más flexibles en sus hogares con estas nuevas herramientas. Yo creo que los gráficos son un elemento cada vez más importante en el contenido, en la explicación del mensaje. Evidentemente tiene que ayudar a que la gente se quede en tu emisión, se quede en tu programa, porque lo que les estás ofreciendo es más atractivo, más moderno en el fondo. ¿Qué es lo que les estás ofreciendo? Gracias por ver el video